Para arrancar la segunda etapa, en Elizardo Ramallo, mover a Costa hacia atrás, empatan uno a uno el Polideportivo y Newells, para pitar Penel. Lo va a hacer a Costa hacia atrás para que la tenga Leyva, ya arrancó el segundo en Villa del Rosario, devuelve Taborda, cortaba Rosales, pegaba en la mano, dice Penel. Habrá salida desde la mitad. Lo va a hacer por allí el número dos. Pelota es larga, le sobra todo, sí, la tiene el Facu. Zapata para salir del fondo. Arriba, pica y contesta Olmedo hacia atrás. Loyola con lo justo, agarra esa pelota. La saca larga. Saca la pelota, lo sobra a Moli, contesta el Facu. Habrá lateral ofensivo para Díaz. Lo va a hacer el número once. La mete al área, la saca Algarra. Va a hacer Virta. Mete a centro el Maxi. Centro de Vilta. Arriba. Con un puño la sacó el Cacu de Milagro. La va a buscar Cortiana. Pablo Cortiana tiene el esférico en su poder. Juega Cortiana. La hacía rebotar en Algarra. Va a ser ofensivo de Neubels. Lo va a hacer Olmedo para meterle al área. Arriba, contesta Rosales. Nada ya. Pelota para Costa. Puede ser en profundidad para el negro. Ahora, ahora, ahora. Linda pelota para el negrito. Muy larga. Fue muy fuerte para el mágico. Contesta Loyola. Devuelve Rosales a Costa. La tiraba Cortiana. Va a picar para que la tenga Zapata. El chupa Gallardo. La tira larga. Para que juegue al medio. Intentaba, pero perdía. El número cinco la tiene Vilta. Maxi Vilta. Devuelve Britoz. Corta Algarra. La maneja a la pelota. Vilta hacia adentro. Le pegó en la espalda al Facu. Con lo justo. La tiene Beck. La tira larga Beck. Va a sobrarle a Brita. Atrás con Loyola. Le pegó con el diario del lunes Loyola. La tira. Atrás Germancito Beck. La maneja a Germán. Mágico. Mágico. Perdía la pelota. El mágico. Díaz le hace rebotar inteligentemente. Salida de fondo para Newells. Los primeros minutos. Este partido. 3.33. Jugamos. Lo hace. El número cinco intentaba. Pero no podía. Salida en la mitad. Daniele Beck. No se conectaba con Acosta. Va a ser salida de Newells. No se larga Newells. Gallardo. Descuida. Arriba Toledo. Daniele. Nadaya. Cortó Nadaya. Se manda al área. Acosta. Acosta. Le pegó mal. Acosta. No pudo darle. Preciso en el remate. Salida de fondo. Para Gonzalo Loyola. Y Newells. El de la una larga. Que empate en uno con el tricolor. el negrito mágico Germán Beck puso el primero de Palomita el segundo el empate fue de penal en el rebote después que lo atajara el Facu Zapata Canesini la mandó a guardar atrás juega Gallardo Moli arriba nos sobra la pelota Abritos la va a dejar correr para que salga Loyola sale Loyola Taborda cortaba a Leiva Olmedo Olmedo que adentro para Viltas se mete al área Viltas Gol Díaz Gol de Lucas Díaz el número 11 se filtró Viltas por la banda derecha nada pudo hacer Rosales por allá se miran y se reclaman entre ellos la desatención del foldo la metió atrás así Lucas Díaz al que le convirtieron el penal pone 2 a 1 arriba la visita jugada extraña en el fondo error en la salida quedó enganchado Moli en la jugada lo dejó habilitado Viltas que se mendó al área metió el centro rastrero busca pie el punto penal no pudo contener el facu y en el rebote quedó muerta para Díaz que le empuje bajo los tres caños lo pierde el poli ahora después de haber sido superior en el primer tiempo la mete en la área contestan desde el fondo le cae a Toledo complementa a Toledo lo sobra Calecini devuelve a Algarra intenta Leiva devuelve Rosales Penel cobra falta para el poli deportivo y hay que ir a buscar ahora sí o sí atrás para Moli se confunde la oreja la tiene Leiva juega Leiva para Beck la sacaba finalmente cae la pelota para Moli juega Moli Gallardo mete centro Gallardo arriba la sacan desde el fondo lo va a buscar a Costa intenta Costa quería pero no podía en la mitad Pérez era falta salida de fondo para el Rojinegro saca desde el fondo Loyola devuelve Moli pica Viltra Daniele Natalia corta Oscar intenta Toledo cortaba bien Algarra cortaba bien Algarra lo hace largo por la punta por la punta el número desintentado pero había falta dice el Pito sale del fondo a Costa perdón era Zapata le cae la pelota a Gallardo lo aprieta Canesini a Gallardo se le fue la pelota a Matías lo hace largo para que la tenga intentada Beck se iba la pelota le va a pegar el Messi mete a centro el Messi arriba cabecilla Baleiva el nuevo tiro de esquina para el polideportivo pegame en un hombre de New Wells va a patear de nuevo el Messi mete centro el Messi arriba la saca Loyola intenta Viltra pero no puede Pérez Rosales jugaba Rosales la sacaba desde el fondo intentaba pero perdía le va cayendo a Gallardo a Costa perdía a Costa la sacaba desde el fondo devuelve Algarra Moli la tiene Gallardo cortaba Toledo Arriba Largo para que la vaya a buscar Germán acusaba un golpe Germancito hacer salida de fondo para Loyola por un active la la piauil La saca Loiola. Intenta Canesini. Corta Moli. Devuelve Rosales. Va arriba Nadaya. Cortaba Britos. Le cae el Messi. Patió Daniele. Desviado. El remate va a ser salida de fondo para el 1 de la Lepra. Arriba la pelota. Intentaba pero no podía. Vilta. Vilta. Corta Rosales. La tira hacia adelante Canesini que intentaba. Sale finalmente el Cacu para dársela ahora a Pérez. La tiene el Diego. Juega el Diego. Juega el Diego hacia adelante con Nadaya. Linda pelota encortada. La va a buscar a Costa. La sacaba finalmente. Metelo al área, Diego. Mete centro el Diego. Arriba va el Messi. Quedó ahí nomás. Nadaya. Lo erró Nadaya. Lo erró Nadaya. Lo erró Nadaya. Lo tuvo el Diego arriba del travesanio. Se acaba de salvar. Se acaba de salvar Newells. Se acaba de salvar Newells. Se viene un cambio. en el polideportivo entre el Johnny Juárez. Se retiró el chupa Gallardo. Poco caliente con el rendimiento. Tal vez con el resultado. Sobre todo no merece irlo perdiendo el poli 2 a 1. Bajo ningún punto. Loyola. Pelota pica. Corta. Daniele. Toledo. Taborda. La va a buscar. Olmedo. Para hacerlo. Juega al medio Olmedo. Cortiana. Sacaba para que la vaya a buscar Vilta. Cortaba con lo justo. El número 5. Leiva. Largo adentro. Contesta Rosales. La saca lateral nuevamente. Corta. Lo pierde el poli 2 a 1. Increíblemente. Errancó dormido en la segunda etapa. El error defensivo le da. Demasiado premio a Newells. Que se hizo grande después de esa conquista. Y el empate. De penal de Canezini. Penal bastante discutible. A mi punto de vista. Loyola la pone en juego. Leiva que devuelve con el pecho. Acosta. El Messi. Intenta Daniele. Hay falta sobre Daniele. Lo hace Rosales. Juega con Molly. Lo va manejando el Leo. Traslada para que la tenga a Germancito. Lo durmieron a Germán. Jugó rápido. Facundo se va a Cortiana. Adelantado. Adelantado. Cortiana. Cuando la metía adentro del arco del Facu. Hay tiro libre para el polideportivo. Rosales. Molly. Va a meter centro el Leo. Veremos. Amaga de aquí para allá. Juega para Germancito. Se mete al área. Germán. Curva al medio para que lo tenga a costa. Se empezó con la pelota. A costa la sacaron desde el fondo. Ahora sí patea Molly. Y la sacan finalmente. Va a buscarle el Leo nuevamente. Juega al medio. A costa. Germán. Se mete el área. Germán. Pelota para el Nico. Queda por ahí nomás. La sacan desde el fondo. La mete adentro nuevamente Pérez. Arriba lo va a buscar el Johnny Juárez. Intentaba jugar pero no podía. Pateó a costa. Le pegó mal el Nico. Salida de fondo para Loyola. 17 de la primera etapa recién. Se viene un cambio. En el leproso de la una larga. ¿A quién mete el carregota? A ver. Se retira Amariño Taborda. Extenuado. Ingresa el número 13. Amaranto. Enzo Amaranto. En New Wells. Loyola. Arriba. Devuelve. El Messi intentaba. Complementaba a Rosales. Lo va a buscar. El Juárez. No tiene Johnny. No llega Nadal. Ya corta bien Olmedo. Más adelante para que devuelva a Rosales. Intenta Vilta. Pierde Vilta. Cómo mete. Cómo mete. Ezequiel Leiva. Rosales. Cuidado. Sale Lucas. Arriba. Buscarlo va. El Johnny Juárez. Corta bien. Oscar. Hacia el medio para que la tenga Toledo. La tira larga Toledo. Va a llegar. Algarra. La tira larga Algarra. La aguanta Germán. Intenta hacia atrás. Acosta. Leiva. Falta. Sí, señor. Falta de Toledo. Se lava las manos Penel. Tiro libre para el Poli. Lo hicieron rápido. Jugó hacia el medio. No, era para patear, muchachos. Era para buscar el centro. Sacaron largo la pelota. Está adelantado Cortiana, ¿no? Ahora sí. Cobre el offside cuando lo va a buscar. Cortiana recién. Cortiana. Sale Moli. Moli. Mete centro. Corta. Britos. Otra vez con Leo. Cortaba. Finalmente. Lucas Díaz. Va a ser el lateral Moli. Al área para que la tenga Juárez. Va a girar Juárez. Giro Juárez. Intenta meter centro. Lo sobraba la pelota. Contesta Leiva. Queda por ahí nomás. La sacan finalmente. Devuelve Algarra. La va a aguantar Nadaya. La metió de memoria a Nadaya. Lo tiene Johnny. ¡Es Johnny! Atajó a los Jol increíblemente. Atajó a los Jol increíblemente. Se lo erró Juárez mano a mano con los Jol increíblemente. Se lo punteó el palo derecho. La sacó Loyola. Lo que se comió Juárez. Es increíble. Al cuerpo de Loyola. Que se tiró para la foto. Le quedó cerquita la pelota. Quiso hacerlo más simple. Agarrarlo a contratiempo. El Johnny. Y Loyola se quedó parado en el lugar que estaba. Centro al área. Intenta Juárez. Queda por ahí nomás el cabezazo. La sacan. Queda corta. No complementan. Dios mío. Lo que se perdió el poli. Intenta Costa. Patio Johnny. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Johnny! ¡Gol! 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 ¡Del Johnny! ¡Del Johnny! ¡Del Johnny! ¡Del Johnny! Vení a Abrazate con todos, negro. ¡Gol del Johnny! Después de un tiempo que volvió a jugar. Con lo que le costó volver a entrenar el Johnny. Dice que el poli está vivo. Se había comido una ocasión de gol increíble. Y el fútbol tiene estas cosas. Siempre da revancha. Un minuto después. El Johnny dice que ahora el poli tiene dos. Al igual que New Belt. Se levanta la gente del tricolor. Ahora lo empató el Johnny Juárez, señores. Desde el banco 21.50. El Johnny Juárez que empezó a jugar sobre el final de la recta clasificatoria. Ahora el Johnny Juárez que le costaba muchísimo ingresar y seguir el ritmo a sus compañeros. Sigue Johnny. Que había tenido una chance increíble. Tres minutos antes menos. Mete centro a cota. ¡Johnny! Arriba del travesaño. Arriba del travesaño. Casi hace el segundo el Johnny en la cuarta personal. Y era una locura. Se levanta la gente. Y el poli. El poli es más que su rival como en todo el partido. Lleno con el pecho inflado. El Johnny Juárez lo va a buscar a todas ahora. Es más, el poli tiene peso ofensivo. Tiene el 9 en el área. El humo que entró al terreno de juego. Espera, el que dice que lo saquen. Lo tuvo abajo del arco Juárez. Así es el fútbol. Las dos más claras la cerró. Pero le quedó un remate a media altura. Y le enterró en el ángulo de Loyola. Se levanta la banda del tricolor. Empate el poli. Dos a dos. Créame que debería irlo ganando. Por dos goles de diferencia mínimo. Ha sido muy superior el pito. Ha sido muy superior el tricolor. No estamos en primera, Penel. Hacés jugar, Penel. Hacés jugar, Penel. Acá no están provenidos los en gala. Dale. Hay fiesta en Villa del Rosario. Hacés jugar, Penel. Dale que se enfríen los pibes. No va a dejar jugar, Penel. Hasta que no se acabe la bengala. No va a dejar jugar, Penel. Hasta que no se acabe la bengala, Penel no va a jugar. Se van terminando las bengalas. Ahora Penel va a decidir seguir. Va a salir Loyola, ahora sí, dice Penel. Arriba a la bocha. Ya vuelve Moli. Picó, ojo a Canesini. ¡Uh! Terrible codazo de Canesini. Terrible codazo de Canesini, señores. Se está lavando las manos de una forma increíble, Penel. De una forma increíble se está lavando las manos, Penel. Juega Costa. Beck. Se le fue la pelota al negro. Dice que no el pito. Había falta. Ahora sí la cobra. ¿Cuánto van? A los 25. En el segundo tiempo recién la primera manilla para corte. ¡Mamá! ¡Por punto! Hay tiro libre para el polideportivo. Lo va a buscar por la vía aérea el trico. ¡Mamá! 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 Hay tiro libre para el tricolor. Lo trabajan Acosta y Daniele. Al punto del palo lo tuvo en el primer tiempo el polideportivo cuando pateó al punto del palo Acosta. Veremos cómo va ahora. A ver, punto penal o primer palo. ¿Será segundo? Parejitas armadas en el área, Nadal ya por detrás. Pasó Acosta, mete centro, Daniele. Muy pasado. La metía Moli. Pegaba en el parante del costado. Fue muy pasado, fue muy pasado el centro para mí. Tenía que ir al punto penal. Es salida desde el fondo para Gonzalo Loyola. Hay cambio en la visita. Cambio en la visita. Se retira el Maxi Vilta. Ingresó el 16. Gastón Agustín Gómez. Va a ser salida desde el fondo para Loyola. Pateaba desde allí Toledo. Se va desviada la pelota. Salida de fondo. Para el Cacu Zapata. Zapata. La peina. Leiva. Cortaba. Olmedo. Lo hace largo Rosales. La va a buscar y cortaba bien finalmente. Oscar. Daniele para meterla de manos. Juega para que la tenga ahora a la pelota. Leiva. Patió Leiva. Le pegó en el pecho a la pelota a Loyola. Le encontró Loyola. Le encontró Loyola. Le rebotó en el pecho a Loyola. Increíble. Será la suerte. Salida del fondo para Newells. Empatan 2 a 2 el Poli. Lo empató el Johnny Juárez. Desde el banco llegaron los goles de Johnny que iban a llegar, que tenían que llegar. Sí. Aquí están. Cuando más lo necesitábamos, tuvo 3 clarísimas. Metió 1 el Johnny y tiene tiempo. Créame que va a tener otro el 9 el Polideportivo. La peina. Canesini. Devuelve Daniele. Olmedo. 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 Juega para que la maneje Cortiana. Lo va a hacer Patricio Olmedo. No se larga Olmedo. Devuélvele y va. Complementa al Johnny Juárez. La tira larga Nadaya. Buena pelota para el negro Beck. La va a correr el negrito. Va a salir Loyola. La tira larga, Loyola. No sobra la pelota. La dejó adentro Molly. Ahora la falta el pito. La tiene Molly. La tira larga Molly. Linda Bocha para Costa. Quedaba por ahí nomás. Cortaba Gómez. Díaz. Pelota que pegaba en Pérez. Cortiana. Canesini. Cortiana. Pablo Cortiana. Cortiana. Lo sacó bien Leiva. Guarda que te comen. Toledo. Atajo el Facu. Cortiana. Afuera. Para el infarto señores. Ezequiel por favor. Larga esa pelota. Se acaba de salvar el polideportivo. Excelente respuesta de Kakuna Zapata. Se refaló Leiva. No la pudo sacar ni dar un pase. Y quedó muy mal parado el fondo del poli. Se va a arriesgar a esto. Intenta. Intenta. Pero no puede. Queda Ferrero en el banco. Queda el Chueco Pérez en el banco. Como alternativa para crear el Juli Guevara. De defensor a lo sumo. Un medio campita de raspe. No es lo que necesita el poli en este momento. Pelota hacia adelante. Corta Rosales. Lo sobra a Germán. Britos. Pegó mal Oscar. La viene a buscar Pérez. Lo hace Pérez. La aguanta. Es Johnny Juárez. Engancha Johnny. Toca hacia atrás para que la tenga el Nico. Acosta. Llegó Acosta. La perdió la pelota. Se levanta. La tiene. La pisa. Mete centro Acosta. Se termina perdiendo. Por atrás de la portería. Salida para Gonzalo Loyola. Para el 1 de Newells. En 33 del primero casi. Del segundo, perdón. Empatan 2 a 2 en pardas. El polideportivo. Iñuel de la 1 larga. No salió Loyola. Vamos a salir Loyola. Para bajar el ritmo el partido. Rosales. Hay falta sobre Nadaya. Dice que no el pito. Juárez. Nadaya. Pérez. Cortiana. Cortiana. La mete adentro. La sacaba Díaz. La saca finalmente Britos. Daniel. Ay, Rosales. Se le pasó por debajo de la pierna zurda a Lucas Pablo. Cortiana. Recupera Leyva. Arriba. Para que la tenga el mágico. Gira el mágico. Cortaba bien Gómez. Ay, volvió a pifiar Rosales. Se va por la banda derecha. No me gusta nada. Va a llegar sobre el fondo. Amaranto. Bien, Rosales. Se recuperó en esta. Para el relator. Intentaba, pero no podía. Daniele lo tuvo que bajar Leyva. Recupera entre Rosales y Molly. Y a sacarla, muchachos. La saca para que la tenga Acosta. Y falta sobre el número 10. Tiene que salir el polio ahora. Está caído el Nico Acosta. En un cuarto del campo. Aprovecha para darle los cordones al Facos. Vamos Zapata. Vamos Zapata. Bien, está caído el Nico Acosta. Se da el pie. Parece que ya está mejor Acosta. A ver. Camina con mucha dificultad de Nicolás Acosta. Como ustedes pueden verlo. Cara de dolor. A más no poder. La gente lo vaciona. Se levanta el público del Polideportivo. Arriba la va a buscar Juárez. Toledo que devuelve. La mete Pérez. El negro mágico. Ahí va Beck. Llega el negro sobre la raya. Lo rebotó. Ganó la pulseada. Y córner para el Poli. Se mete de nuevo el Nico. Como puede. Casi con el corazón y dos muletas en la cancha. Muy, 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 muchas dificultades para Nicolás Acosta. Que va a jugar solo por amor, eh. Esperemos que no se leccione. No termine de leccionar. Centro del Meji. ¿Será? ¿Será? ¿Será ahora, Juan? ¿Será ahora? ¿Será ahora? Sacan el primer palo. Intentaba Beck, pero no podía. Es arco. Es arco finalmente. Para Loyola. Saldrá el uno desde el fondo. Le va a pegar Gonzalo Loyola en la visita. Para meterle en juego nuevamente. Ha sido totalmente superior el Poli. Pero hasta ahora empatan. Dos a dos. Lo empezó ganando. Lo pasó a perder. Y lo empató el Johnny. Después, hace un rato, Pifi a Moli. Algarra. La va a parar el negro, ¿no? Ganó el negro y se manda. Qué protesta cortiana. Va a buscarla. Germancito mete centro. Germancito. Se pierde por la banda de otra vez. Es otra salida con Gonzalo Loyola. Desde el fondo para Newells. Cuando jugamos. 38. Casi de la segunda etapa. Se viene otro cambio en la visita. Se retira el número 7. Pablo Cortiana para que ingrese el Luchi. Luciano Obregón. Con la cazaca número 15. El hijo del cara de Gota. Está en cancha. Ahora el Luchi Obregón. Arriba. Intentaba, pero no podía. Sacaba desde el fondo. Nuevamente la va a buscar a la pelota. Nada ya. Tocó hacia atrás para que la tenga el Meji. Lo tiene el negro. El mágico. Penal. 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 Penal clarísimo sobre el negro mágico. Viste que algo más tenía que pasar. Viste que alguna felicidad tenía que haber. Será completa. Habrá que transformarla. Será la noche en la que el sueño empiece a crecer más que nunca. Hay penal para el polideportivo. Lo bajaron en el área. Al negrito Germán Beck. Cuando iba a definir. Protesta todo. Newell fue clarísimo el penal. Lo pitó Penal. Hay tiro penal para el polideportivo. El tiro penal para el polideportivo. Expulsado del número 13. Diego Cortiana por la doble amarilla. Después del penal. Se va Cortiana. A mirarlo del túnel. Ve el Diego. Nadaya. Loyola. Nadaya. Loyola. La gente de fondo. Nadaya. Loyola. Nadaya. 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 Lo tiró por arriba Nadaya. La picó Nadaya. La picó Nadaya. La picó Nadaya. Lo tiró por arriba del travesaño. Me quiero ir. No puedo explicar por qué hizo eso el Diego. Lo hizo contra Matorrales. Una muestra de personalidad válvula. Le salió mal ahora. Me parece que no daba. Pero bueno. Si entraba era un dios. Eso hay que decirlo. Y estas cosas pasan. Se cae uno y nos caemos todos. Pifi el Facu. Tiene tiempo el Poli. A ver. Para el milagro. Cinco y con uno más. Hay lateral ofensivo para Newells. Tranquilo Diego. Eh Diego. Ya está ya. Ya sale Diego. Si salía. Era dios. Hay que decirlo. También. Es la otra realidad de la moneda. Va a caer Alaria. Centro Alaria. Canesini la peinaron. No. Así que le ha roto al dedo. La va a buscar. El Facu. Guarda Facu. El penal. La recupera ahora la pelota. Le iba. Y va el Messi. Y va el Messi. Y va el Messi. Tendrá revancha Diego. Va el Messi. Pelota Alaria para que la vaya a buscar el negro Germán. Intenta Germancito. La sacaron finalmente. La sacaron finalmente. Habrá lateral ofensivo. Ahí lateral para el polideportivo. Tuvo la chance de empezar a ganarlo. El trico. Picó el penal Nadaya. Qué injusto que es el fútbol. Lo tira Pérez. Juega hacia el medio. Intenta el Diego. No puede. Quiere Leiva. La sacan desde el fondo. Rosales. Falta sobre Rosales. Sí, señora. Y tiro libre para el polideportivo. Por allí va. El S. Leiva. Pelota para Leiva. Se manda Leiva. Le hizo bien Ezequiel. Va Leiva. La sacaban desde el fondo. Va Canessini con el Oreja Moli. Le ganó bien por el oficio el Oreja. Le puso el lomo. Y se ganó todos los aplausos el Oreja. Alma, corazón y vida. Dale, Leo. Moli. Intentaba, pero perdía Pérez. Intenta Canessini con Rosales. Está adelantado el Cane. Salida de fondo. 43-32. Moli. Traslada el Leo. La tira larga. Ahora arriba va Nadaya. Devuelve. Corta Leiva. Moli. Leiva. Centro Leiva buscando a la bolsa de Loyola. Que se va a tomar todo su tiempo. Y va a salir del fondo. Salida de Loyola del fondo. Devuelve Rosales. No llega el Messi. Qué tristeza. Tendrá una más el Diego. Tendrá revancha del penal. Pica la pelota para que la tenga Canessini. Canessini. Gira Canessini. La maneja el 9. Pierde con la marca de Pablito. Que ya es Pablo Algarra. El titán del polideportivo. Atrás con Rosales. Larga la bocha para el Johnny. Nadaya. La sacan desde el fondo. Acosta. Nadaya. Patea el negro Germán. Hermanos. Débil. Remate de Loyola. Tiempo cumplido. N. El Lizardo Ramallo. Arriba. Valoyola. 4-5. Dará. Penel. Guarda. Jefecito. La va a sacar Diego Pérez. Queda muerto por ahí. Se confundió Pablo. La va a pelear a la pelota. El amaranto. Enzo Amaranto. Ahí tiró de esquina. ¿Qué va a hacer Toledo? Se retó a Tello. Se retó Raúl Tello. Centro al área. La saca desde el fondo Leiva. Lo hizo sacar a Rodrigo Leiva. Buscándolo a Daniele. Y la tonada porteñita. Si vas a dedicarte a gritar afuera. Enojado a Tello. Rosales. Rosales. Dejame soñar. Centro al área. Lo sobró a Costa. El negrito mágico. No va buscando el negrito mágico. Hacia atrás. Con Pérez. Mete centro. Pérez no. Atrás para Molly. En la oreja. Uy. Rebotó la pelota en Toledo. Guarda. Sacala. Hacia atrás. La complementa el Facu. Intenta Pérez. Peinó Pérez. Devuelve Díaz. Está solo oreja. Sale Molly. Tiene tiempo para trasladar. Juga al medio para que la tenga Nadaya. La aguanta el Diego. Gira Nadaya. Leiva. Nadaya. La empaló hacia arriba. Nadaya. Cortaba a Brito. Arriba el Johnny. Arriba el Johnny. Ay. Con lo justo. Lo yola. Con lo justo. Lo yola. 47. No lo vi marcar a Penel. Si 10 o no. Arriba. Va buscando la pelota Canesini. Era Luciano Obregón. La peinó el Luchi. Queda en las manos de. Finalmente. El número uno. Zapata. Lo terminó Penel. Se volvió a lavar las manos. El árbitro de AFA. A los 47. 45. Lo terminó Penel. Podría haber dado un poquito más. Ha empatado el polideportivo. Iñúbel de Laguna Larga. En un partido vibrante. Que estuvo de todos. Cuando fue muy, pero muy superior. El equipo de Villa del Rosario. Y la perla. Que nos duele. Y nos va a doler. Fue el penal. Errado por el Diego Nadaya. Lo hizo hace un tiempito atrás. Contra Matorrales. Y era un dios. Hoy lo erró. Iba a ser condenado. Seguramente. En lo personal. Creo que no es aconsejable para ninguno de los dos casos. Yo no mandaría hacerlo nunca. Pero bueno. La decisión fue de Nadaya. Le tocó errar esta vez. Y el poli. Se va a buscar la clasificación. Soñada Laguna Larga con un empate. La decisión soñada Laguna Larga con un empate.